Manzana del Central Park, aunque usted no lo crea, ¿eh? Ahí está. Miren esas imágenes, cómo hay un contraste entre este nuevo edificio, el nuevo edificio de gobierno, y el Parque de la Solidaridad, que está en una situación bastante deprimente. Hay un contraste hermoso porque se ve la naturaleza, con el crecimiento urbanístico, con los edificios, pero lastimosamente este contraste se desbarata con esta imagen que es lamentable realmente, este cauce hídrico que se encuentra totalmente contaminado. Y vamos a hacer un recorrido en este Parque Solidario que se inauguró hace 10 años, en enero del 2013. Estaba mirando algunas publicaciones de antaño y veíamos que se llegó una inversión de más de 7 mil millones de guaraníes. Imagínense ustedes, una plata tirada, literalmente, porque este parque en su momento funcionó, este parque estuvo en muy buenas condiciones en su momento, pero hoy día se encuentra en total estado de abandono. Hay mucha vegetación, muchos mosquitos, es impresionante la cantidad de mosquitos aquí, y suponemos que hay alimañas de todo tipo, ¿verdad? Lo cierto y lo concreto es que es un lugar precioso, es un lugar hermoso, porque tenemos una muy buena vista hacia la bahía, vamos a tratar de llegar hasta ahí, pero quiero empezar mostrando, este era el parquecito, ahí ven las hamacas, esto no es Chernobyl, señores, aunque parece, ¿verdad? Parece una imagen de Chernobyl. Podemos decir también que esto es digno para filmar una escena de Jurassic Park, más o menos por la cantidad de vegetación. Es impresionante. Más para allá, haciendo un recorrido, vamos a mostrar lo que en su momento fue el sanitario. Acá teníamos unos, me estaban comentando un compañero que vivió por esta zona, aquí, por ejemplo, había un bebedero. Bueno, todo eso se robó, se robó absolutamente todo, ¿eh? Todo se robó. Y de este lado, hacia la derecha, este era el sanitario, que se encuentra en total estado de abandono, obviamente. Sí, Diego, te escucho. Este parque está a cargo del MOPC y en un momento dado, con lo que significa un parque, terminó siendo un lugar donde se guardaban herramientas, maquinaria, un depósito, hasta materiales de construcción guardados en un parque que tiene otra finalidad y que bien que le costó plata también al contribuyente paraguayo tener este parque. Totalmente, totalmente, Diego. Incluso vimos escombros acá cerquita nada más, aparentemente esas obras que se realizaron del nuevo edificio de gobierno, esos escombros vinieron y se arrojaron aquí en este predio. Acá, por ejemplo, había, porque ya no hay obviamente, los famosos basureros. Todo eso se llevó. Estábamos mirando que hasta el blinde de la entrada principal, el blinde grande que tienen ahí en la entrada principal del parque, eso también se rapiñó. Se llevaron faros, focos, todo lo que es relacionado a la iluminación, también eso se llevó. O sea, literalmente pelaron el lugar. Me comentaban también de que es una zona un poco peligrosa porque hay gente que consume y que merodea por esta zona. Vemos ahí, por ejemplo, hacia mi derecha, Kike, vemos ahí una carpa, no sé, no sé con qué intención se colocó eso, no sé si para pernoctar, para dormir. Claudio. Pero aparentemente hay gente que merodea el lugar. Sí, Leti. La pregunta es por qué esto está destinado al abandono de este parque, después de una inversión enorme, con la necesidad que tenemos de espacios verdes aquí en Ciudad Capital, lugares de distensión, porque fue destinado al abandono total. Todo esto que hablamos de robos, saqueos y demás que se dieron es porque se permite, porque seguridad, mantenimiento tendría que ser parte del presupuesto de manutención de este parque. Totalmente, y más aún teniendo en cuenta, Leti, que lastimosamente hay muchos espacios verdes en nuestra Ciudad Capital para ir a pasearse, a recorrer, a distraerse un poquito, a respirar nuevos aires. Y lastimosamente esto es un desperdicio, porque nos comentaba un compañero que vivía acá en la zona del barrio San Jerónimo, porque estamos acá en el barrio San Jerónimo de Asunción, a escasos metros del puerto. Esto era un lugar bastante concurrido, incluso habilitaban hasta las 21 horas, hasta las 9 de la noche, y esto estaba repleto. Imagínate la vista que se tiene desde este lugar. Es un lugar hermoso realmente, que lastimosamente no está siendo aprovechado por la desigua de las autoridades del gobierno. En este caso, tengo entendido, como bien decía Diego, corresponde a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, porque esto fue inaugurado, este parque, en la época de Federico Franco, cuando entonces Ministro de Obras Públicas, Enrique Salín Buzarqui, en el 2013. Y llegó a funcionar, tengo entendido, no sé, un año aproximadamente, después ya empezó a abandonarse, abandonar este sitio, y quedó en estas condiciones, lastimosamente. Una hermosa vista tenemos de este lugar, pero lastimosamente no se puede aprovechar, porque, primero, hay muchísimos mosquitos, y, bueno, de todo tipo de alimaño, uno puede encontrar aquí. Es bastante peligroso, y según me comentaban también, hay personas adictas que recorren aquí en la zona. Sí, tengo un desnudo que tiene más de 5 hectáreas, ese lugar, 4.500 millones, costó en su momento, en 2013, como bien decía Claudio, para tener esto. Una ciudad que necesita, además, espacio público, espacio para todo, como nos demuestra la ciudadanía, que se vuelca a la costanera, un parque precioso, ahora, además, pegado a las oficinas del Estado. Pero está en esta situación, hay que recuperar urgente este lugar, que tiene hasta biodiversidad, podemos decir que tiene, y que realmente es muy lindo, era un pulmón. Mira la vista. Entre Sajonia y el centro tenemos esto, como decía Claudio, irónicamente, tal vez, pero que en realidad, encierra una verdad, podría ser un Central Park, como podría ser el Parque Caballero, también, otro abandonado. Y hablando fríamente, es una inversión que ya hicimos, el dinero ya está invertido, por favor, hacer el mantenimiento, y que vuelva a su funcionamiento. También se hablaba de que iba a ser el estacionamiento de las oficinas de gobierno. Así mismo, en un momento dado, vienen a hacer eso, se quiso usar de refugio, hace poco, recuerden que hubo polémica. Bueno, Claudio, tenemos esta misión, ¿verdad? A ver si le hacemos el seguimiento a este caso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!